No es fácil, para no contar si tienes, ¿qué es lo que pasa? Se pasó mi recita, estoy aquí en el restaurante Don Roque, antojitos yucatecos, el patrón me invitó a comer y estamos dándole aquí, pues para que vean, la neta está bien rica la botana. Ya saben que estamos vendiendo perfume, es mi raza y pues aquí le estamos dando, me invitó a pasar y es la banda del señor, muy buena onda, entonces ahí, por si quieren venir, aquí están, aquí están. Hay una gran variedad, igual métanse al Facebook para que vean toda la botana que tiene aquí el pefazo. Les mando un gran saludo y pues a seguirle porque si no se me va el hambre y no puedo desperdiciar esto. Jomines, cuídense mucho, buen provecho a todos.